Vamos a hacer un hojaldre espectacular, crujiente caramelizado de melocotones. Unos melocotones rojos por fuera, amarillos por dentro, que se te va la castaña, lo buenos que están. ¿Decimos los ingredientes? Es más sencillo, no puede ser, vamos. Por aquí, rollo de hojaldre de mantequilla, siempre hojaldre de mantequilla, recordadlo, mucho mejor. Azúcar moreno y canela, azúcar glas y mantequilla. Y por aquí, cuatro melocotones crujientes, dulces, bien jugosos, están maravillosos. Por supuesto, ha habido que testarlos antes, ha habido que comerse un par de ellos, porque con uno no tenía la certeza. Pero sí, funcionan. Vamos allá, lo primero de todo, vamos a coger el hojaldre y vamos a tunearlo. No sé si habéis hecho alguna vez en la pera, lo hemos hecho más de una vez porque es una receta que nos encanta, los pastéis de nata o pastéis de Belén, de Portugal. Entonces, la característica que tienen es que son unos hojaldres de crema pastelera y diréis, bueno, pues esto lo hemos probado muchas veces. No, pero yo creo que lo que más los caracteriza es la forma que tienen de cocinar el hojaldre, de pegarlo más bien. Entonces, lo que vamos a hacer es imitar eso, porque me gusta mucho la forma que quedan. Cogemos por aquí el hojaldre de mantequilla, insisto, y le vamos a poner azúcar moreno para que caramelice. El azúcar, cuando lo metes al horno, ¿qué pensáis que sucede? Pues que se convierte en caramelo. En caramelo que está blandito cuando lo sacas, pero que cuando se enfría se queda como un caramelo duro. Es que es lógica al final. No vamos a ponerle una barbaridad, pero sí que vamos a ponerle un toquecito para que el hojaldre, además de rico, esté un poco dulce. Vale, yo creo que con esta cantidad, un poquito más, la tenemos. Vale, listo. Además, canela. Siempre que veo hojaldre, pues es que me entran ganas de ponerle canela. No lo puedo evitar. Así que ponemos en un coladorcito, y además esto es muy relajante postre, muy recomendable para hacer con niños. Por cierto, en casica, porque es súper sencillo de hacer, salvo un trozo que tiene de cuchillo, y tampoco es nada de que haya ser un ninja, ni cinturón negro en katana. Pues lo que vamos a hacer es muy sencillo. Venga, más o menos bien repartido. Vale, de acuerdo. Ahora, cogemos, como el azúcar se queda un poquito suelto, con la misma cuchara, no le doy con la mano, a pesar de que la llevo limpia, porque soy un hombre de manos calientes. Ya me lo dicen en casa. Bueno, pues el caso es que como soy un hombre de manos calientes, si toquiteo mucho el hojaldre y aplasto esto con la mano, el hojaldre es de mantequilla. ¿Qué pasa con la mantequilla cuando se calienta? Efectivamente, que se derrite. Con lo cual, vamos a ser prestos, raudos y veloces antes de que esto suceda. Bueno, vamos a cortar el hojaldre en tiras más o menos de 3 centímetros. ¿Será esto? Yo calculo que sí, unos 3 centímetros. Las que salgan. Vamos cortando. Ahí lo tenemos. Y después vais a ver qué chulada lo que vamos a hacer. Que es un postre tan resultón, tan instagrameable, nos va a dar tantos likes, no me cabe la menor duda. Ya veréis, lo vamos a petar. Bueno, y una vez que tenemos estas tiras de hojaldre, las vamos a enrollar, dejándolas bien prensadas. ¿Vale? Hacemos una y como se me antoja, que esto va a ser un poco pequeño para el melocotón, bueno, esto seguro, ¿no? Pero vais a ver luego en qué lo convertimos. Cogemos otra tirica y aumentamos. Perfecto. Una vez que tenemos esto, mira, vamos a poner por aquí y cogemos este simpático disco de hojaldre. Vale, vamos a coger nuestra olla más pesada, que es esta, perfecto, y podemos coger como la olla, el culo de la olla, siempre está un poquito sucio, entonces podemos coger papel de horno. Es que una cocina sin papel de horno, en algún momento lo vas a echar en falta, sí o sí. Entonces ponemos papel de horno, igual que hacemos muchas veces con plátano pisado y con tantas otras cosas, nos valemos de la olla. Mira, chafamos, nos quedamos encima, un rato encima, haciendo la gárgola, es algo que me encanta. Ya lo hemos hecho en alguna ocasión. ¡Oh, oh! ¿A que sí? ¿A que es gracioso? Bueno, si pesas 100 kilos, mejor que yo, que soy un alfeñique. ¿Un alfeñique se dice? No estoy seguro. Bueno, soy un tirillas, lo voy a decir así, que será mucho más fácil no meter la pata. Bueno, pues el caso es que si pesas poquito, tienes que estar encima un rato, pero si tienes a alguien en casa corpulento, pues mucho mejor. Y... ¡Tranran! Esto los portugueses lo hacen con la mano, van chafando con la mano, porque es mucho más pequeñito que lo que vamos a hacer y se hace muy fácilmente y lo meten dentro de un molde. Pero nosotros que vamos a dejarlo así tal cual, mira qué auténtica maravilla. Voy a rascar con el cuchillo para sacarlo de aquí. Perfecto. Y lo tenemos. Mirad, disco de hojaldre, diréis. ¿Esto vale para algo? Sí, sí, sí. La textura cambia completamente, completamente. Y además, el hojaldre de melocotón va a quedar súper crujiente. Si queréis además que no suba, pues ya sabéis, tratamiento de acupuntura al canto. Le dais unos pinchacitos por aquí y por allá y esas capas de aire que son típicas del hojaldre, las pinchas como una pelota. Vale, pinchamos por acá. Muy bien, y lo tenemos. Vamos a hacer unas cuantas, las que salgan. Cuatro hojaldres tienen que salir, que aquí somos muchos. Ahí están los cuatro discos de hojaldre caramelizado. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle encima la enjundia. Di que el hojaldre así te lo puedes comer tranquilamente. Pero lo que vamos a hacer es sube nota. Vamos a coger el papel film para que no nos ponga el microondas hecho un chavisque. No caigáis nunca en la tentación de meter microondas, mantequilla para fundir, ponerlo y despreocuparte. Porque en un momento dado la grasa con el agua que lleva la mantequilla, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que lo inexorable. Que lo que va a suceder es que va a petar. Claro, cuando juntas aceite con un poquito de agua, ¿qué pasa? Me está costando con el microondas, ya me perdonaréis. Estoy un poco espeso. Venga, vamos al play. Lo conseguí. Bueno, pues eso, que al final se derrite la mantequilla, la mezclas con el agua y la lías parda. Plas, peta, pones el microondas perdido y ala, limpiar un microondas es una de esas cosas que da pereza. Aunque hay que hacerla de vez en cuando. Bueno, melocotones. Fijaos qué maravilla de melocotones. Crujientes, pues que están riquísimos. Es una fruta que cuando la pillas buena es una auténtica pasada. Vamos a coger la puntilla mejor, ya que tenemos en la pera limonera herramientas para todo. Vamos a coger la puntillica para pelarlo. Bueno, melocotón rojo, a mí personalmente, es de los que más me gustan. Melocotón rojo, a ver, en la variedad está el gusto. Calanda espectacular. Los melocotones pequeñitos, las pavías, los albaricoques, toda la familia de estas frutas de hueso. Es maravillosa. Pero, para pitar el microondas, si me interrumpe mi discurso, no pasa nada. Venga, prosigo por aquí. La mantequilla va a servir para pincelar el melocotón y para que quede bien doradito y brillante. Y para que se cocine. Lo que vamos a hacer es poner el melocotón encima del hojaldre. Y de esa manera se van a cocinar al unísono. Que es una palabra que me encanta, aunque a veces ya habéis visto que se me traba. Bueno, pues vamos a cocinar al unísono el melocotón con el hojaldre. Y ojo, monta y cabe, ¿eh? Van a quedar perfectos los dos. Vale. Cogemos por aquí el melocotón y vamos a deshuesarlo como si fuese un aguacate. Por desgracia no sale tan fácil, pero tampoco es complicadísimo, ¿eh? Vamos a quitarle la ramita, el nacimiento. Y ya miramos a ver si sale por sí solo, si se separan las dos partes. Si no sucede, que hay melocotones que suceden y hay otros que no, cogemos un cuchillo recio, tal que este, e intentamos hacer así. Listo. Cortamos el hueso así, con decisión. Y una vez que tenemos esto, por cierto, no sé si os habéis parado a mirar lo que tiene dentro el melocotón del hueso, que es como una especie de almendra. Mirad, es que es exactamente igual que una almendrita. Y claro, yo la primera vez que lo vi, a mí me pico la curiosidad y me la comí. Hijo, si queréis gastar una broma, no, es una broma de esas que no hacen gracia. Creo que es una de las cosas más amargas que he probado en la vida. De verdad, qué cosa más horrible. Se te queda la boca, te tienes que beber tres litros de agua después. No es una broma graciosa, la verdad. Venga, ponemos por aquí el hueso, ya lo tenemos listo. Y tenemos dos mitades de melocotones preciosas y enteras. Si queda algún trocito de piel, tampoco pasa nada, ¿vale? De hecho, queda mójico. Y ahora, es muy importante que hagáis hincapié en cortar bien. Entonces, cogemos, corta bien finito, quiero decir. Cogemos y vamos sacando laminitas de melocotón. Ahí está, vamos cortando. Luego les volveremos a dar la forma. Ahí está, ahora he cogido carrerilla, que se me estaba pegando el melocotón al cuchillo y da mucha rabia. Cortamos en láminas finitas y estas láminas luego les podemos dar una forma bien cookie. Muy bien, ya tenemos ahí medio melocotón. ¿Cómo lo vamos a poner? Pues mirad, nos trasladamos a los discos de melocotón y una vez que están así, chafáis un poquito para que quede así en forma un poco de alas de mariposa o yo qué sé qué es esto, pero para que quede aquí. ¿Habéis visto qué cosa más sencilla? Muy bien. Y una vez que tenemos eso, vamos a coger por aquí la mantequilla fundida, muy bien, y ponemos una cucharada generosa que fluya a través del melocotón. Y no nos paramos ahí, porque además cogemos azúcar glass para que el melocotón también caramelice. Con el colador, con el mismo que hemos usado, la canela, le damos candela y le damos ahí el toquecito de caramelice asado, no solo con el azúcar del melocotón que tiene, sino con esta que ponemos por aquí encima. Luego además decoraremos con un poquito más. ¿Qué os parece? Una tontadica. Esto se hace en un momento. Lo único que hace falta, como para tantas cosas en la vida, es tener una buena herramienta. No me miréis así, que os conozco. Te lo he dicho por el cuchillo. ¿Qué estampa más navideña? Esta lluvia de azúcar glass, o azúcar impalpable, que también se le llama. Venga. O azúcar lustre, también. No tengo nombres para una cosa que se usa tan poco. Nos vamos al horno. Bueno, 200 grados, aproximadamente 25 minutos. Hojaldre caramelizado y crujiente. El melocotón brillante y a la vuelta rematamos con los acabados. Madre mía, qué tintica tiene. Vamos a darle el tratamiento de belleza. Vamos a coger un poco de mermelada de melocotón. Pues claro, melocotón, pues mermelada de melocotón, ¿no? Vamos a ello. Y lo tenemos listo. Vamos a coger por aquí nuestro hojaldrito, que está tibio. Importante. Esto, cuando está ahí a frío, pues se come y bien rico que está. Pero si está tibio, entonces sí que está espectacular. Y vamos a montar nata. Vamos a montarlo en un método que no la deja tan aireada, pero que hay que reconocer que es súper cómodo y muy resultón. Ponemos un bote de cristal y dejamos, no llenamos hasta arriba, porque si no va a costar muchísimo. Para esta cantidad, cucharada y media de azúcar. Además pequeña, no queremos pasarnos. Le vamos a poner toquecito cítrico con ralladura de limón, que va a alegrar mucho la nata montada. Y ahora, ¿qué es lo que toca? Pues hacer un poco de brazo. Ya que te vas a comer un postraco en condiciones, o bueno, agitas un poco la coctelera, te sientes como Tom Cruise en cóctel. ¿Habéis visto esa película? No merece la pena. No importa que no la hayáis visto, ¿vale? Ya os la cuento yo. Resulta que Tom Cruise se va, no sé, a una isla caribeña o algo así y se convierte en un experto de la coctelería. Es un poco como las típicas películas de militares en las que hay un sargento de hierro que te enseña a montar la guerra. Pues eso, pero con cócteles. Una cosa bastante descabellada. Bueno, el caso que nos vamos a estar así un ratito y chinacha, cuando dejéis de oír ruido, que todavía se oye, es que ya ha montado. No sé si lo que he dicho tiene sentido, pero es que os aseguro que es muy difícil razonar y soltar un discurso que se entienda haciendo este movimiento. Para mí que las neuronas me bailan. Paro ya. ¿Habéis visto que poquito, no? ¡Tachán! Ahí la tenemos, la natica. Mirad qué maravilla. ¡Guau! Mira, 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 mira. Lista para acompañar nuestro postraco de hojaldre. Acompañamiento maravilloso, por cierto. Muy bien. Ahora nos vamos a sentir el padre mundina una vez más. Ese jardinero de pro, jardinero sacro. Vamos a coger menta. Muy bien. Unas hojicas de menta. Y pinchamos un brotecito por aquí y una hojita por acá. Y lo tenemos listo. Puestro es fácil, resultón. Pedazo de menú que nos hemos marcado. Hojaldre caramelizado de melocotón de nuestra tierra con nata montada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!